que tengo que enseñaros un montón de novedades low cost que muchas de ellas vais a querer estoy segura no te muevas que te enseño todo esto y mucho más ya hola que tal bienvenidos otro día más a todos al canal bueno muchísimas gracias siempre os lo digo pero de verdad gracias infinitas por estar otro día más ahí conmigo de corazón gracias porque ya sabéis que esto sin vosotros no tiene ningún sentido a la gente nueva le vamos a decir estoy mirando todo lo que tengo aquí porque vais a alucinar que se quede que soy estrella que acabas de entrar en mi universo y que aquí oye uno se lo pasa bien porque si te interesa todo lo que es belleza pero maquillaje cosmética pelo además te quieres enterar de chollazos de ofertas de productos caros pero que sean la releche si no no merece la pena gastarse ese dinerito decoración compras ofertones pues que ha caído en el sitio perfecto porque aquí te vas a enterar un poquito de todo porque son las cosas que verdaderamente nos interesan bueno chicas os cuento tengo muchas cositas low cost para enseñaros yo sabéis que soy muy franca siempre os digo las cosas de antemano hay cosas que en que no lo debía de haber hecho pues no lo debía de haber hecho pero os tengo que ser francas las he cogido en los impresentables de primor sabéis que desde que pasó lo que pasó yo bajo ningún concepto os voy a poner un enlace de ellos ni les voy a hacer promoción ni de hecho no lo habéis visto la miniatura del vídeo ni nada pero tengo que ser honesta con vosotros me da mucho coraje yo sé que eso me traería muchas visualizaciones pero que tengo que ser franca conmigo mismo yo tengo principios hubo un follo muy gordo me perjudicaron en mucho y como la respuesta que tuvieron no me gustó nada porque para enmendar lo que habían fastidiado me exigían unas cosas que yo por ahí no iba a pasar desde entonces dije santas pascuas yo no os voy a poner ningún enlace porque teniendo no teniendo la seguridad de que las cosas han cambiado y no sabiendo que es algo seguro yo no os voy a compartir nada pero que lo sepáis el resto de las cosas las he cogido en maquillalia que como siempre compro y no hay ningún tipo de problema abajo os voy a dejar de todas formas como siempre todos los enlaces en la cajita de información pero de los productos que no he comprado en los innombrables de verdad ahora decidme lo que queráis en comentarios pero tengo que ser coherente y me mantengo en lo que en su momento dije aunque para mí sea perjudicial pero me da igual es que esto decidme quién de vosotros no lo habéis visto ya no habéis oído hablar de él no bueno pues son es un se llama golden drop es como unas gotas bronceadoras que yo no sé por qué le dicen gotas bronceadoras porque en realidad es como un tipo de bronceador líquido que lo puedes utilizar usándolo añadiendo lo a tu ser un a tu base en la verdad que es muy completo yo no tengo las de tran elefant que parece que es la imitación pero si tengo las de sisley que tanto sisley como lancaster creo que fueron las primeras que sacaron un producto similar a esto os las compararé para que veáis porque estamos hablando de que la diferencia es brutal no sé si las de sisley están en torno a los 70 euros quizás más y estas son 2 euros 99 o sea para qué queréis que os diga si son parecidas las estaremos poniendo a prueba de hecho ya os digo que se avecinan vídeos no sólo de poniendo a pruebas todos estos productos sino también de clones pero no clones evidentes porque hay algunos que son muy evidentes que los vais a ver no clones que productos que su estética no sean para nada similar pero que sin embargo el resultado sea idéntico a los caris y simos bueno no os he enseñado por la que no lo hayáis visto hay sólo un tono pero es muy compatible para todo para todo tipo de piel tengas el tono que tengas por una razón porque puedes poner menos cantidad y más diluida o más cantidad el tono es este que en un principio parece que se ve así como más anaranjado pero que de una vez que lo difuminas pues se queda un bronceado como si la piel la tuviera es bronceada más natural ya os digo que las pondremos a prueba en un lado pondremos estas en otro lado pondremos las otras compararemos lo que queráis dejadme abajo en comentarios que yo lo hago voy a quitarme lo de las manos porque lo que hay aquí promete tengo muchas cosas para enseñaros bueno os voy a mostrar esto es una esponja de technique se llama flawless y la estaremos probando tiene forma así como de tetita pero plana por abajo pero mirad cómo es en un principio madre mía lo que me va a costar sacarla de aquí en un principio me parece muy dura me parece como muy goma por aquí es completamente plana y ya os digo ya estáis viendo o sea en un principio me parece muy dura la pondremos a prueba y veremos a ver una vez al humedecerla si se queda más blandita y luego he querido coger esta brocha es de technique también es la angel kabuki brass y la he cogido por una razón por supuestísimo la tengo que comparar porque en cuanto la veáis vais a ver a la que se parece esta es la de hourglass y esta es la de technique la anchura de lo que es el cuerpo de la brocha del mango exactamente igual la largura lo mismo es verdad que ésta ya tiene tiempo es una brocha maravillosa maravillosa esta y la otra que cogí bueno de esta marca tengo cuatro me parece todas me parecen geniales pero os he de decir una cosa pese a que ésta es más tupida esta parece un poco menos tupida y que todavía no está tan abierta no sé si porque está sin utilizar os puedo decir que es muy suave muy suave algo que pinta muy bien hace muchísimo tiempo me compré esta paleta luego sé que ha salido bueno que la he visto en más sitios y nada más probarla os dije por dios no sólo el empaque es maravilloso es que lo que hay dentro es maravillosísimo es de by terry y ya os digo es una pasada por una sencilla razón lleva esos cuatro tonos que podéis utilizar este como un poco más de bronceador iluminador y estos dos tonos de colorete que tú los ves así y en un principio te parecen prácticamente mates porque no llevan ningún brillo ningún shimmer ni nada pero luego te lo aplicas en las mejillas y es como pero por dios esta luminosidad de donde sale es el polvo tremendamente fino no marca para nada texturas es una pasada de verdad una pasada os voy a dejar abajo el enlace porque si os interesa está yo la cogí en luz fantastic ahí tengo código de descuento que además si os abrís cuenta nueva os descuentan un dinerito a mí también me queda un porcentaje y si os apetece yo os digo que no os vais a arrepentir pero w7 ha sacado esto y yo digo a que me recuerda esto y ahora vais a ver es la pretty peony y lleva su espejito en la parte delantera pero a que os recuerda pues que han hecho una copia con su florecita igual que esto es una rosa mucho más bonita pero bueno esta es una flor también que lleva los dos tonos os voy a enseñar una con otra para que las podáis ver llevan mirad en posiciones diferentes pero llevan el tono más coral el tono más rosa el tono más marrón y el tono más dorado las pondremos a prueba veremos a ver qué tal son cuántos se parecen pero nos ha sacado otra copia de un producto carísimo os enseñé que había cogido un colorete en crema de la marca hobo me gustó mucho mucho es mucho que lo puedo comparar con cualquiera de alta gama tiene un pigmento impresionante una durabilidad impresionante se difumina bien bueno increíble vale pues ahora lo he cogido en polvo y lo he cogido en este tono porque no os perdáis nada no os perdáis nada pero lo voy a comparar con uno que vale 15 veces más pues probablemente este es el tono donde lo pone no me fastidies que le he quitado el precinto por enseñaros más rápido las cosas y no sé si iba en el papelito como pasa con el de crema no os preocupéis abajo en la cajita de información vais a tener el tono exacto y el enlace porque lo he cogido en maquillalia y de verdad os digo que os va a encantar otra de las cosas que he cogido es esto que también es una novedad de w7 esto es el gloss away y os puedo decir que hemos cogido dos uno para mi hija otro para mí este es el de fresa había de vainilla había d de mora me parece que era o de frutos rojos el de vainilla era amarillito el otro como más azulado no sé pero este es el que me parecía que podía quedar más bonito en el labio ella se lo puso ayer y le encantó esto no es que esté usado ya habéis visto que lo acabo de desprecintar pero que viene así es muy cómodo el formato que tiene yo creo que se parece mucho a los de lanier pero bueno pues ya os digo súper hidratante y deja un tonito así es que ahora no lo podéis ver pero ya os digo que lo pondremos a prueba deja un tonito así como rosadito en el labio perfecto os lo comenté por instagram que no os lo pensaréis y cuando veáis estos labiales cogeos yo lo cogí en este tono abajo os voy a dejar las referencias como siempre son los lit mater y son maravillosos tienen una durabilidad increíble no reseca para nada el labio os lo comparé con los de nars me ha dejado muy sorprendida ya hablaremos con respecto a esto he querido buscar más tonos quiero buscar un rojo pero es un poco difícil de encontrar no desistáis porque os digo que os van a fascinar y de la misma forma os tengo que decir que si encontráis esto os compréis uno me parece que no son no llega a dos euros es de technique y es el satín y os puedo decir que esto es alucinante mirad el tono que tiene que en un principio parece así como un rojo vivo fuerte pero que también perfectamente con el labio con el dedito mismo lo podéis romper un poco y se queda un color precioso este sí que es satinado es muy cremoso y ayer que fue cuando lo compré hice una muestra así para ver qué tal era el tono incluso más difuminado y después de ducharme y todo esta mañana todavía tenía la marca de lo que es el labial con lo cual la durabilidad que va a tener va a ser bastante otra de las cosas que cogí es esto y es que me pareció que estaba muy bien de precio maybelline ha sacado estos lápices de ojos se llaman lasting drama lo cogí en el verde sabéis si me seguís habitualmente que soy una enamorada de estos tonos son tres euros y pico bueno pues me lo voy a comprar en marrón que está también en negro y en no sé qué otro tono lo han sacado porque es súper cremoso si de verdad os digo lo queréis utilizar pues para haceros un pequeño delineado y luego difuminarlo un poco aunque lo hagáis con el mismo dedo es precioso el tono es muy bonito y encima súper duradero y además algo que me gusta que es automático tres euros y pico ya os digo que no os lo penséis abajo os voy a dejar los enlaces y probadlos porque os van a encantar una vez que se fija cuesta que se mueva cuesta que se mueva y eso que tengo ahora humedecido esto de haberme quitado lo otro pero es que de una vez que seca lo vais a tener perfecto todo el día no lo penséis tres si os cogéis negro verde porque os guste que os puede dar un toquecito precioso o marrón en los tres te salen más o menos por el precio de un lapicero así medio no os lo penséis ya os digo abajo tenéis los enlaces porque son increíbles y otra de las cosas que me ha sorprendido es esta máscara de pestañas es de technique y se llama elevate no os perdáis el vídeo de los clones porque esta otra igual tiene un gupillón muy peculiar os voy a decir este gupillón cuál es la marca que primero lo sacó vamos a hacer la comparativa y vamos a ver qué tal es una y qué tal es otra porque si verdaderamente funciona de forma similar os puedo decir que la otra máscara de pestañas puede estar en torno a los 60 euros es alto lujo así es que vamos a compararla porque nos puede dejar con la boca abierta chicas estoy deseando ver vuestros comentarios espero que toda la gente nueva que se quede por aquí que no se mueva porque lo que os viene y no os quiero poner los dientes largos pero os va a encantar os mando un besazo muy gordo nos vemos en nada adiós